El tema del mapa es clave. La metodología de trabajo, porque finalmente lo que te toca contar es una industria y te toca hablar además a nivel regional. Nuestro trabajo fue clave en la colaboración tanto de Ricardo Uceda, un periodista, el proyecto era un proyecto regional. Trabajamos con Ricardo Uceda y su equipo en Perú, con María Teresa Rondero en Colombia y un equipo chileno. Y lo que hacemos es mostrar esta industria desde sus distintas facetas. Por eso hablo de MAPA. Entonces vamos a hablar de la contaminación, pero también de su situación tributaria, de cuánto pagan en tributo. Vamos también a hablar de las condiciones laborales de sus trabajadores. Vamos a hablar de la institucionalidad a la que se enfrentan. Cómo, qué tipo de trámites y requisitos deben cumplir en los países para llevar adelante estos proyectos. Y vamos a ir armando entonces una radiografía, un puzzle de cómo es esta industria. El trabajo del MAPA permite manejar, yo creo, dos grandes problemas que tenemos los periodistas cuando te dicen habla de una industria. Uno, ojo, no vas a tener que contarlo todo en un reportaje. No, van a ser varios. Y seguramente van a ser varios y seguramente el tema tributario, por ejemplo, va a requerir más de una entrada. No solamente va a ser un tema. ¿Por qué? Porque hay que entender, porque hay que mostrar y porque hay que entrar más allá. Y te permite además ordenarte en el tiempo, que es otra cosa. Es muy complejo porque uno tiene el requisito de ir publicando, ¿no es cierto? La exigencia de ir publicando. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para investigar? En CIPER hacemos periodismo de investigación y por lo tanto tenemos tiempo, pero también hay que publicar. Y también te equivocas y también sigues rutas falsas y también hablas con expertos que a veces no te ayudan lo necesario. En fin, entonces, la metodología del MAPA te permite ordenar y hacerse un cronograma de trabajo. Y como decía yo, un poco manejar la ansiedad. Gracias. 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 Gracias.